hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes por aquí bueno mis amigos el día de hoy les voy a compartir una información así es que apunten fechas y no vayan a decir que no les dije bueno esta oferta o esta información que yo les quiero compartir aquí es de la tienda o para la tienda de kohl's ok para la tienda de kohl's ahorita les muestro el nombre de la tienda por si ustedes no me entienden a cómo cómo se llama para que ustedes puedan apuntar esta información bueno pues le quiero dar las gracias a el freebie guy ya que esa persona anda movidísima con esto de las ofertas y él hace unos días nos compartió que vamos a tener un nuevo evento de liquidación la hace que como un mes no me acuerdo cuando éste tuvimos un evento de liquidación pero la verdad haciéndoles honesta a mí no se me hizo que estuvo bueno porque solamente de las cosas que tenían liquidación tenían un extra 30 por ciento de descuento pero en esta ocasión va a hacer un 50 por ciento de descuento ya 50 por ciento obviamente conviene súper aprovechar estas ofertas la vez pasada estaban estas ofertas tanto en línea como en la tienda pero yo siento que había mejores ofertas en línea que en la tienda pero pues bueno vamos a ver qué es lo que encontramos en esta tienda yo les quiero compartir esta información para que ustedes se preparen con las fechas y tengan apuntado allí en su calendario esta fecha para que puedan aprovechar las ofertas ya sea que quieren ir a la tienda a revisar qué tan buenas están las cosas en la tienda si no puedes esperar a ver qué sale en línea bueno el evento este de liquidación va a comenzar el día lunes lunes 13 a el día dice domingo 19 un extra por ciento de 50 por ciento de descuento en las cosas que ya están en liquidación por aquí les paso el anuncio del comunicado que él mandó y la persona que lo compartió es da pre big guy ahí está ahí están las fechas del día 13 a el día 19 yo no sé si ustedes tengan cash cost cash porque ahorita les estuve compartiendo algunas ofertas ahí en telegram y en facebook de las cosas que hay si ustedes tienen algunos cosas pues hay que esperar a ver si se pueden utilizar para estas compras ya saben que se pueden utilizar tanto en línea como en la tienda y que más voy a ir a la tienda yo a revisar qué son las cosas que hay yo en la ciudad donde vivo tengo dos tiendas así es que no sé a dónde me conviene más ir por lograr está en la tienda que está más barata así es que vamos a darnos una vuelta a ver qué es lo que hay si nos conviene o no nos conviene comprar así es que vámonos bueno quiero revisar aquí primero lo de las chamarras para ver más o menos cómo están los precios porque yo digo que a veces ellos la verdad siento que suben los precios como para decir que están en la oferta sea de cualquier manera tienen que sacar la mercancía pero vamos a ver no mira si están buenos los precios ya andaba hablando antes de tiempo va a decir ándale sin citar que estuviera como si se viva me hubiera dado una cachetada mira si está bueno los precios esta chamarra 32 dólares entonces de los 32 te estaría quedando que pone que estaría 30 como por 15 como 16 dólares está bueno el precio está bueno el precio de esta a ver esta esta 52 todavía le veo bueno de 50 es que con el 50 por ciento descuento si está súper bueno del precio que van a tener en la etiqueta van a tener un extra 50 no mira están buenos los precios de 30 y algo ya como les digo cuando es el 50 por ciento descuento si conviene porque ya quitarle el 50 por ciento descuento este precio buenísimo bien esta chamarrita se ve esta bonita se ve bien bonita esta chamarra de hecho ahora sí voy a querer venir temprano cuando éste comienza esta venta para aprovechar mira esta otra vean qué padre se parecen un poquito al estilo y no más que ésta es chiquita como para mi hermana apenas está aparecen un poquito al estilo de las de hallister la mezclilla se siente en gruesa y luego tiene como la lanita por dentro eso está bueno esto es de 35 quítale la mitad a mitad de precios y ven en siendo que como unos 17 dólares aproximadamente por lo regular para este tipo de ventas no hay cupones pero eso es como más estilo para ir al gym también ver si le puedo lograr a no veces luz eso es una blusa ver esta verde está así la veo cara todavía por 50 de 17 si bienvenidas estas también ahorita es la oportunidad de surtirse de 40 a 20 dólares no está mal tampoco pero yo siento que estás como que se hacen bolas este tipo de chamarras pero bueno y ahí sería la decisión de cada quien verdad y yo les recomiendo que que siempre me gusta pasarles esta información con tiempo para que ustedes vayan a su tienda a irse viendo más o menos lo que mira como esta chamarra yo ya había yo venía como con la pinta y a lo mejor ni vas a tan bueno y resulta que sí aquí tienen varias cosas que según tienen un 70 por ciento de descuento pero no sé qué tan buenos están los precios 22 10 dólares siento como que no van a equivocarnos más en otras cosas como mira estos son pijamas esto no está mal mira pijamas para hombres estos tienen un 80 por ciento descuento se están a 6 dólares y para ese día que comience la venta te van a quedar por tres dólares tres dólares eso entonces vamos a ir acá donde está el área de la de las cosas de la cama por lo regular esto es bien caro pero ahorita ya si lo podemos sacar con el 50 por ciento descuento este evento ya como que me está interesando un poquito más yo la verdad si venía como que algo desanimada dije a la vez otra vez no estuvo tan bueno pero sí mira como este estas estaban desde la vez pasada no se vendieron porque yo siento que no estaba tan bueno la venta para que vendieran tanto mira estas de 20 20 más bien 30 dólares pues éstas te quedarían por 15 15 para las cosas de los niños de la cama ven 15 dólares también está bueno 15 dólares está está por acá está cobija están por 35 porque te creen como por 17 vamos a revisar lo que viene haciendo juegos de cama como les digo esto sólo son anuncios para ustedes porque no porque yo encuentre cosas aquí en la tienda ustedes van a tener las mismas liquidaciones no 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 se vayan a ir como que voy a ir a comprar la que pina mostró no estás yo le veo cara porque están policía en 50 se me hace cara todavía esta está bien esta está buena 55 ponen que como unos 20 que 27 más o menos esta está muy bueno el precio a ver estas de 13 serán como unos 7 dólares más o menos lo que vienen quedando todavía se me hacen caras porque creo que navidad quedaron más económicas yo les soy honesta la verdad en los precios está bueno aprovecha si no siento que no estás el 100 está cara todavía esta está buena esta de 50 te quedaría por 25 súper 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 precio en esas y ustedes van a querer buscar las etiquetas esas que no las que les estoy mostrando de amarillo a ver qué más hay estas a ver esta coche hoy está está buena va a haber mucho en colchas es lo que veo bien esta de 34 35 bien como unos 17 dólares más o menos está buena eso de colchas está bueno ay no ya quiero que llegue el día ahora sí yo como les digo por eso no es bueno como como dicen adelantarse o juzgar porque yo dije no creo que va a estar tan buena a la venta porque la otra vez no había casi liquidaciones a mí se me hace más caro pero esta vez si conviene esta les iba a decir que está cara por 100 pero esta se ve como que está bonita se ven bien grande la la el este y se ve que está muy gruesa entonces no voy a decir que está cara porque siento que está bien en ese en esa a ver esta de acá esta se me hizo bien bonita esta la tenían desde la vez pasada y me gustó para yo sí pero tengo que investigar porque creo que la cama de ella es más grande este color me encanta 90 éste quedarían por 40 yo sé que a lo mejor es algo caro todavía pero mira ve qué lindas están trae todas estas piezas está bien bonita esta me gustó le voy a voy a tratar de echar ojitos con estas bueno vamos bien rapidito a buscar en el área de zapatos ok va a haber ropa pero ya en lo de ropa la verdad que si yo no me meto porque me estresa lo de buscar ropa porque es como que buscar prenda por prenda pero hay ropa de niños hay ropa de adultos a todos a ropa interior saben lo que si voy a ir bien rápido quiero ir a el área de los juguetes la ropa interior por lo regular aquí es algo elevadita de precio pero si me han comentado lo vuelvo a repetir como que está muy buena la calidad este es por ejemplo te quedaría por 10 dólares yo lo veo caro pero porque a mí siempre me gusta comprar como los brasieres de victoria secret pero ustedes tienen alguna marca en específico que les guste aprovechen y miren las chamarras había la otra vez chamarra de niños y había unas como de 20 y algo si están todavía estas estaban caras si estas todavía están caras había unas baratas ir a ver de las chamarras de 17 dólares mitad de precio de esto y yo pienso que lo que nos vamos a tener que surtir es de chamarras las chamarras está caliente 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 está esto y eso está o sea están buenísimos los precios yo siento que esta información es muy buena para que ustedes vayan aprovechando esta pues si esta información que se les comparte vamos a revisar los juguetes bien rápido y ya de aquí me voy para los zapatos porque la otra vez yo les había dicho que siento como que les elevaron el precio a los juguetes si se me hacían caros todavía siguen con el 30% siento como que no a lo mejor en target quizá los juguetes se pueden conseguir más económicos siento que no los juguetes aquí todavía no vamos bien rapidito a el área de los zapatos a ver cómo se ven las cosas por allá porque el evento pasado no estuvo bueno el antepasado había bastantes zapatos en especial y pues obviamente se vendieron muchos pero no sé si ahorita les han bajado de cuando estuvo el evento de 30 les han bajado más de al 50 pero vamos a ver ir ahí dice esa es el back está ahí dice de 5 dólares para abajo ropa en ropa en ropa la verdad que si se agarran muy buenas ofertas pero como les digo eso sí es de tener paciencia y despacito despacito ir este revisando las cosas yo la vez pasada agarré maletas no sé si haya pero ahorita vamos a pasar por ahí de una vez reviso porque yo agarré mis 7 maletas de hoy mira si hay yo agarré tres piezas como por cuánto era 30 20 dólares no me acuerdo la verdad como a ver vamos a ver cuántas están estas 100 y 111 estas pero tienen como clave y todo esto 128 ahorita y puras caras ahorita y puras caras y esas como que si pues más más caras mira botas 12 19 hasta que eran como por 10 dólares no está mal estas de 40 así se me hacen caras estas no están bien todos estos para que te darían a 10 dólares mira estos y estos los que hiciera agarrar a jossi ya te 10 dólares que eran por 5 híjole con ganas de esconderlos para que no no me los ganen esos están bien estos de 7 te quedarían como por 3 y algo está bueno también y vamos vamos a vamos a verlos de los de adulto a ver qué tal se ve por acá los de los de adulto entonces bueno pues yo ya ya les advertí ya vayanse ustedes a a su tienda a revisar para que vayan dándose una idea o espérense que se arregle arregle acerque un poquito más la fecha estos 40 te quedarían por 20 siento que a veces en la página de adidas se consiguen un poquito más económicos los de los niños y se me hacen bien estos se me hicieron como un poquito elevadillo el precio entonces bueno mis amigos yo los dejo espero que se pongan pilas con esta información y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo sale adiós